¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta mantener la respiración? ¡Suscríbete! Encima a veces se pone el coso acá que ni siquiera está por la nariz. Pero ves, él se aguanta la respiración igual. Le ves si tiene toda la cara de despejar. ¡Ahí está! A ver si ahora salí. ¡No, no! Otra vez sonri, sonri no. ¡Ahí está! ¡Ahí está!